Gia, 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 Don't be the Healy, oh Gia, Gia, Gia Estos niños hoy con cana siguen haciendo rap pasar tiempo Mientras la luz desgasta el cuerpo Pónganse a cubierto del felino que anda suelto Sin dejarte dar la nota para darte los resueltos Todo lo que dices es mentira y es cierto Tirando de promesas incumplidas, lo siento El mundo pasa rápido Házmelo despacio y es legítimo Es transmutar en cambios físicos Haciendo lo que quieras con el micro siento la energía Nazco de afluentes que caminan pero no varían Fuera lo que fuera que pasara nunca importaría Hacieron las delicias y el sabor que tú buscarías El tiempo pasa, amenazas no me barrerían Surfeo la cresta con estilo como tú querías Quieres volar con el Keta y con su compañía El play procesa el ritmo de tus sueños en la melodía Los niños hacen hombre, el hombre se hace fuerte Fuerza que te sirve pa' subir y luego caer Cuando esté abajo rondando la muerte Lucha por salir para ver un nuevo amanecer Los niños hacen hombre, el hombre se hace fuerte Fuerza que te sirve pa' subir y luego caer Cuando esté abajo rondando la muerte Lucha por salir para ver un nuevo amanecer A solas con un beat on the place, indicado oh shit Colocado puedo darte lo mejor de mí Las agujas de reloj pasan deprisa Giran como un disco que mi equipo se desliza No avisan, no hay paz, injusticia Quedarte sin nada por tan solo avariciar Los niños crecieron como ha pasado el tiempo Tiempo que te llera y que te cura por dentro Tiempo, anda más despacio, más lento Quiero saborear hasta la última gota de tu cuerpo Vive la vida, disfruta el momento Nunca hay cosas que nunca cambiarán Mantén los ojos abiertos, a veces hay que pasar pagina Luego ya se pondrá cada uno en su lugar, papá Así será que más da, casi es play G.O.D. once again, otra vez on the mind Los niños hacen hombre, el hombre se hace fuerte Fuerza que te sirve pa' subir y luego caer Cuando estés abajo, rondando la muerte Lucha por salir para ver un nuevo amanecer Los niños hacen hombre, el hombre se hace fuerte Fuerza que te sirve pa' subir y luego caer Cuando estés abajo, rondando la muerte Lucha por salir para ver un nuevo amanecer Y pasa el tiempo, mi negro Oh no Y pasa el tiempo, mi negro Está pasando el tiempo, chichi Y pasa el tiempo, mi negro 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 Tecleo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.